Música A cruzar los dedos It's your boy Romeo ¡Va el mundo! Hola que tal Soy el chico de las poesías Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Así es Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantas... Quedé más Solo como si no importara Como como si el mundo se acabara En secreto papi a puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Papi si tu controla el tiempo entonces vendo mi reloj Y si tu controla el clima quiero que no salga el sol Pa' que nos quedemos juntos encerrados en mi habitación Porque afuera está lloviendo Eso es lo que propongo a Lidia Un quilombo Un quilombo Un quilombo Porque nuestro amor La dejaste tirada en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Dime dónde estás Que voy a buscarte No voy a soltarte Te quise olvidar Y me salió mal Prefiero quedarme Quedarme en tus brazos Dime amor mío Si aún quieres amarme Dime amor mío Magnus En cada misión que he estado en Nunca he tenido ese tipo de miedo Nunca he tenido ese tipo de miedo No sabiendo si eres vivo o muerto Yo Estaba terrified Basta Por favor Basta So was I Magnus I Love you I love you too I'm a home depresión Voy a pedir que me den Un poquitito de azúcar Por favor That's all Like to go out for a drink sometime That sounds fun When How about right now? Um Ay Me ignora Ven Que tú no estás firmando nada conmigo No